¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en Mil Profesiones. El día de ayer hice un video para explicarle cómo arreglar estos focos. Las luces de los carros, ya ven que están muy opacas, hay gente que los cambia. Bueno, les voy a explicar cómo se hace el trabajo. Ayer lo hice, pero gente me pidió, hubo gente que me marcó a mi teléfono que si les podía enseñar el proceso completo, porque ellos van a trabajar en esto. Ellos se van a dedicar a limpiar focos en su país. Y bueno, yo les voy a explicar todos los pormenores de este trabajo. Pero antes, quiero mandar unos saludos para José Antonio Galvez de España, Cristian Galvez, Marcelo Méndez de Costa Rica, Alejandro Núñez de Ciudad Juárez, Naldino Vladez de Brasil, Omar de Puerto Rico y Welding de República Dominicana. Ok. Les voy a explicar exactamente cómo es el proceso de los clear. Miren, mucha gente me pregunta, aquí en Estados Unidos se llama clear, pero en otra parte se llama transparente, en otra parte le llaman barniz, es lo mismo exactamente. Lo que yo quiero que vean, que hay de todo tipo, porque por ejemplo, este es un clear rápido, seca rápido. Hay ocasiones en que está haciendo frío, entonces hay que ayudarlos con la pistola que usan las mujeres para peinarse, para secarse el pelo. Nosotros aplicamos y podemos pasar una pistola así para secarlo y acelerar el proceso. De preferencia, hay que hacerlo temprano, no tan tarde, porque si usted hace este trabajo ya en la tarde, con lo frío de la noche se puede opacar un poco, se puede perder un poco el brillo, entonces hay que hacerlo de esa manera. Ok. Por ejemplo, este clear va con este y es 4 a 1. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si yo tengo un bote así, digo 1, 2, 3, 4, y lo que sigue viene siendo el endurezador o el hardener. Pero aquí trae todas las medidas. Aquí trae un 4, enseguida la otra parte de arriba es el 1. Ese es cuando usamos muy poquito. Como uno ya conoce ese trabajo, pues ya nomás pone un chorrito y así algo rápido. Ok. Eso es en el caso de este clear. Ahora, aquí hay otro tipo de clear que es 2 a 1. Quiero que vea la marca aquí. Este que está aquí es el barniz y este cuadrito es el endurecedor. Es la situación de cuánto por cuánto tenemos que poner. Me decía una persona que si ponía solo el barniz, si el endurecedor, si el activador, eso no funciona, no seca. Usted tiene que mezclarlo y esa es la forma de que se activa. Si no, nunca secará. Ok. Ahora déjeme decirle. Las personas me están pidiendo que haga el trabajo de cómo cómo se hace. Mire, quiero que vea aquí. Quiero que vea este foco. Acerca un poco la cámara y voy a explicarle exactamente ahorita van a ver cómo lo voy a limpiar y ahorita les voy a explicar acerca de esto. Le digo por esto. Aquí ha venido gente y me pide que si le puedo oscurecer los focos. Mire, esto es muy sencillo. Por ejemplo, yo cuando mezco el clear, hay gente que quiere que le haga un foco oscuro, nada más le pone una gotita de negro. Puede ser negro, puede ser azul, el color que sea. Y así, así está, mire. Así queda. Hay mucha gente que le gusta así, bueno, yo les hago este trabajo. Como les repito, es una gotita de pintura negra, en el caso este, en el clear y así queda oscuro. Hay unos focos que ya vienen así, ¿verdad? Pero bueno, ahora voy a proceder a limpiar este foco para que vean exactamente cuál es el proceso. Aquí vamos a utilizar una lija 400 porque en realidad este foco está muy está muy maltratado. Ok, aquí voy a agarrar una lija 400. Quiero que vean exactamente cómo está y ahorita van a ver cómo va a quedar porque alguien me decía que le mostraba exactamente cómo es el trabajo. Bueno, pues aquí se los voy a mostrar para que vean cómo es este trabajo. Es algo sencillo. Ok, te repito, yo estoy metiendo esta lija ahorita porque la capa de quemado ya está muy dureza, está muy dureza, está muy amarillo. Ahorita vamos a dejarlo con una mejor cara. aquí voy a hacer nomás una parte para que usted cheque la diferencia. Aquí estoy metiendo una lija 400. Ahorita voy a meter una 1500 y ahorita mismo le voy a tirar el clip para que vean cómo queda. Voy a hacer solamente una parte, voy a hacer una parte del foco. Ahorita checamos la otra parte para que vean cómo queda. aquí tuve ya la mayor parte de suciedad. Ahora voy a meter una 1500 y luego después de suciedad. Ahorita van a ver cómo va a quedar esto. Esto es realmente sencillo. La persona que me preguntaba ella que me llamó dice que él quiere trabajar ahí en su ciudad en esto. Bueno, esto es muy sencillo. Aquí aquí se cobra 50 dólares por el par de focos. Allá en otra parte en realidad no sé desconozco cuánto valga el material allá. Esa es la situación. Y esto es esto es una cosa muy rápida. Esto es realmente rápido. También les quiero decir algo. Hay muchos focos que están por la parte de adentro están sucios. Lo que se puede hacer pero eso sí ya es un poco más costoso. Lo que tiene que hacer es quitar el foco quitar el foco y meter un papel un papel o una servilleta este meter una servilleta para que quede perfectamente limpio porque hay unos que están muy sucios de la parte de adentro y se tiene que limpiar para que quede perfecto. para que quede tarde. S fight o chach o Y ya está. Ok, aquí voy a poner clic para que vean ustedes. Aquí voy a poner una cosa muy poquita. Quiero que vean que es solamente un chorrito. Porque solamente voy a hacer una prueba aquí. Pero como les digo, es un chorrito muy leve. No tiene que ver nada que sea un poquito más. Eso no tiene que ver nada. Esa es la situación. Cuando hacemos las marcas muy exactas, es como por ejemplo cuando estamos barrizando un carro. Ahí es de preferencia lo más exacto que se pueda. Ok. 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 Aquí voy a barrizar esto para que vean ustedes cómo queda. Ok. Aquí. Así queda. Pero déjame decirte que este foco, la parte de adentro está un poco aterrado. Ok. Aquí puedes meter un pedazo de papel de rollo con un pedazo de alambre y ya quitas todo ese polvo. Esa tierra que tiene pegada. Mira ahí. Ahí está ya la pieza. Ok. Ahora vamos a ver acá en la otra parte. Aquí es donde está sucio y aquí es donde quedó limpio. Ahora, la parte de adentro, si metemos un papel de rollo con un alambre, quitamos todo el polvo y ya nos queda mejor. Esa es la situación. Aquí en la parte de adentro se ve un poco de polvo, pero lo afuera está perfecto. Esa es la forma de cómo arreglar un poco. Está todo amarillo. Ya todo maltratado. Por el tiempo, ¿verdad? Esa es la forma. Pero, como le repito, puse unas tres pasadas para que le dure más. Puse unas tres pasadas de clín y le va a dar mucho más porque la capa está realmente más gruesa. Esa es la situación. Bueno, mis amigos, posee este trabajo para la persona que me preguntaba cómo es. Ya le expliqué exactamente cómo es. También le comentaba que hay un líquido que se llama Promoro que se puede poner antes y dura un poco más de tiempo. Es un adhesivo para las pinturas, para piezas de plástico. Dura un poquito más. Esa es la situación. Bueno, para las personas, pues esa es la explicación exacta de cómo son los clear. Porque hay mucha gente que no sabía qué era un clear. Bueno, pues un clear es un barniz para carro o un transparente o un clear en Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la situación para la gente que preguntaba, que está un poco confundida con este tipo de material. Bueno, mis amigos, yo soy Don Papel, mis profesiones. Y hasta pronto, perdón. Lo que quiero decir, pasado mañana va a ser la rifa. Mañana les explico cómo va a ser el proceso, pero va a ser pasado mañana la rifa. Y les voy a dar la hora. Mis amigos, yo soy Don Papel, mis profesiones. Suscríbanse y hasta pronto.